¿Le parece que hay un plan claro? Y no, yo no lo veo. O sea, son como cositas, así, ¿viste? Y no hay un... O sea, yo estoy convencido, porque yo tengo conocidos en otros distritos que trabajan en medio ambiente y son equipos de trabajo. Vos no podés tener solamente una directora y ya solucionaste el problema ambiental. Vos tenés que tener... La directora tiene que tener un equipo y de personas capacitadas también y en distintos rubros, porque no podés abarcar a todos los rubros. Acá tenés agroquímicos, tenés residuos, tenés agua, tenés un montón de cosas para... Entonces, una sola persona no lo puede manejar. Y presupuesto. Yo he hablado a veces con algunos concejales el tema de que dentro de los presupuestos el municipal tiene que tener mucha relevancia en la ambiental, porque necesita inversión. No hay otra cosa. No hay otra posibilidad. ¿Falta reforestación en nuestra ciudad o forestar más? Falta, sí. Estoy de acuerdo con que se saquen los árboles que tienen muchos años y que rompían por ahí distintos caños, sea de agua o sea de cloaca, etcétera. Pero hay que reemplazarlo urgente. Hay trabajos hechos de una cuadra forestada y una no forestada. El cambio de temperatura, por ejemplo, en meses de calor de diciembre, enero, febrero, es de 10 grados, 20 grados, es muchísimo. Y también concientizar al frentista que ponga una planta, la que corresponde, por supuesto. No se puede poner cualquiera. No se puede poner un eucalito, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero en el caso mío, yo puse un naranjo y otra planta que no es de raíces profundas. Y hay pueblos como, por ejemplo, en La Plata hay una zona que se concientizó y pusieron naranja y después se junta esa naranja y se hacen dulces y se reparte a personas que tienen problemas económicos. Pero hay que forestar, hay que incentivar, no sé, suponete que, ¿viste ese impuesto rosa? Creo que son 12. Bueno, el que pone una planta, que sea en su vereda, le sacamos una. O sea, incentivar de alguna forma. Se tiene que forestar salto urgente. La zona urbana, obviamente, ¿no? Otro tema importante sería, tal vez, ¿existe una educación desde los niños, desde las escuelas, desde las instituciones educativas, que se empiece como de más pequeños, digamos, a concientizar sobre este tema? Tengo entendido que sí. Ahora yo estoy alejado de las escuelas en este momento porque ya no está la carrera que yo era profesor de gestión ambiental y salud. Tengo entendido que algo se me es. Pero yo tengo la esperanza que a través de esta ley que ya está, no solamente está aprobada en diputados y en senadores, sino ya en el boletín oficial, que el año que viene se empiece a incentivar, porque siempre se tendría que haber hablado de medio ambiente en las escuelas. Por ahí en los jardines se ve mucho más. Y los chicos, vos sabés que una vez que vos le enseñaste que la canilla hay que cerrarla, que si hay una pérdida de agua en algún lado hay que avisar, toman mucha conciencia. Así que ojalá a partir de ahí empecemos a mejorar más todavía. Y los planes medioambientales, ¿son siempre a largo plazo? La mayoría sí. Puede ser mediano también, pero la mayoría sí porque normalmente uno se deja estar mucho, después hay que hacer una remediación del tema ambiental y cuesta. Y le cuesta mucho a la gente cambiar. Yo tuve que cambiar, yo no nací ambientalista. Yo cambié muchos hábitos. El del papel tirar a la calle. Viste que muchos, cuando abren su atado de cigarrillos, ese hilito ahí, boom, lo veo siempre. Guardártelo en el bocillo y cuando llegás a tu casa lo ponés en el... Y incentivar a que en las casas nosotros sigamos separando. Porque es basura cuando va, supuestamente hierba, el papel mojado, la botella de plástico ensucia, eso no sirve. Pero si vos, en tu casa, la botella de plástico la separás, el cartón seco lo separás, la lata de tomate, lo que sea, la lavaste y la separás. Y lo lleva al punto verde, estás ayudando mucho. Aunque parezca mentira, todo sirve, absolutamente. Y el que tiene posibilidad de tener un compo en su casa, o sea, todo lo húmedo. Yo tengo un compo muy chico porque ahora donde yo vivo no tengo mucho espacio. Pero la quinta siempre hacía mucho más grande. Pero el que tiene, yo cuando voy dando algunas charlas, les incentivo a que hagan eso. Nosotros sacamos a veces, dos veces a la semana nada más basura. Porque todo lo que sea hierba, resto de fruta, de verdura, lo pongo en el compo. Y los otros los mando al punto verde, así que es muy poco lo que queda para... Pero eso es, tiene que haber una concentración permanente en todos los medios de comunicación. Tendríamos que decir entonces que esto es urgente. Y yo diría que sí. No dejar pasar que no pasa nada, que no pasa nada. Pasa. Pasa porque seguí, por ejemplo, hay muchos basurales clandestinos. La gente no toma conciencia que esos lugares... Todo lo que sea basura produce un líquido. Ese líquido se llama lixiviado. Eso a la larga, si se amontona demasiado, aparte de producir metano, ese líquido se va metiendo en las napas. Y nosotros siempre, yo recuerdo que nosotros tomamos agua del acuífero pampeano y últimamente también del puelche, que está mucho más profundo. Bueno, uno tiene problemas arsénicos y el otro lo estamos contaminando con distintos productos. Hay que tener mucho cuidado. Vos fíjate cómo proliferaron los vendedores de agua en botella, envasada, que no todos lo pueden comprar tampoco. Entonces, por algo es, porque lamentablemente no tenemos seguridad del agua que estamos tomando. Y con el tiempo es más peligroso todavía. Carlos, la verdad que es un tema profundo, largo, que queda mucho por hablar, mucho por concientizar, mucho por educar. Bueno, esperemos que nuestra ciudad vaya en esa línea de educación y de poner en práctica todas estas medidas que son tan importantes, tan fundamentales para nuestro medio ambiente, para nuestra salud y para nosotros mismos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si algo querés agregar, obviamente podés agregar. No, solamente muchísimas gracias por el espacio y concientización, por favor, concientización, tanto a nivel municipal como las personas en general. Tomemos conciencia que por poco que hagamos sirve todo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo y no estimulo el lavado de veredas, porque eso es agua potable y aparte, que alguien se lo pierde de tomar, pero aparte, están horas. Porque si hay un problema, podéis ir con un balde y lo solucionáis, se terminó. Pero a veces charlan entre vecinas y está esa agua saliendo de la manguera que es terrible. ¿Eso pasa mucho acá? Pasa muchísimo, sí, sí. Yo pienso que tendríamos que solucionarlo. ¿No hay algún control con respecto a eso? ¿Nadie controla? Me da la impresión que no. Me da la impresión que no. Yo creo que por ahí podríamos capacitar a una persona en la municipalidad, primero notificar a la persona y después, bueno, tener que tomar las medidas, porque vamos a tener problemas. ya hay lugares que tienen problemas en salto con el agua. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, ojalá podamos seguir con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!